¡Suscríbete al canal! 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 Señor, y aquí sale el cremoso relampagueante con fuerza y Chespi acomoda y ajusta el cuerpo para no caer toda la dinamita de este. Pura lumbre, rancho, la herradura, Daya, comenzó a frenar el reparo, comenzó a frenar su reparo y Chespi, simplemente acomodando bien sus pierros y llevando el ritmo en la cadencia de este cremoso que bueno, se le acabó en el cajón, sin embargo, todavía trajo energía y dinamita. Para hacer y poner en a friendos en momentos. Quiero que sigan un gran fiesta en el Chaparrito, quedarnos en curva, Necio Donáez, Necio, y empieza abajo, y a la vuelta y vuelta, el comandante, derrete la herradura, vaya jugada, vaya jugador extraordinario, muchachos. Ahí está, señoras y señores, este chaparrito de corazón grande, que se venga plantando el caballo, échenle brazo, échenle brazo. ¡Vengan los lazos cabreceros, mis amigos camarales, que se vengan las de plástico para todos, y desde mamá el hombre! ¡Vengan los lazos cabreceros, mis amigos camarales! ¡Vengan los lazos cabreceros, mis amigos camarales! ¡Vengan los lazos cabreceros, mis amigos camarales! ¡Fuegos! ¡Fuegos! ¡Que sigue el hombre! ¡Es el Pokémon general en una batalla, en un brazo no lo va a dar! ¡Apríete el diálogo! ¡Brasile en la pelea! ¡Vaya! ¡Vanera y aguantar el reparo! ¡Ahí les saldrá a los locales! ¡Lo que vende lo de menos! ¡La jugada y la emoción! ¡Se dio el ganado! ¡El ganado sigue en la pelea y este Pokémon que no termina! ¡Este Pokémon que ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Terminó su jugada y el verbo centro vaya a jugar! ¡Estos son los hombres! ¡Es el enristo ante todas, todas y vaya a emocionar que monta mis amigos! ¡Este muchacho que habíamos dicho! ¡Es su corta carrera, su corta trayectoria! ¡Repos你就 ya! ¡Si te refiero a시� mais vuestros no ensując! ¡Si te refieres! ¡Si te refiero aquí a dos! ¡Si te refiero! ¡Si te refiero! Se los brindan como el público El quinto es el patabón en el 70 Como el abón en el 15 Y se va El alto es la raza de Salino, Baracuato, González Esa racita de Serrano La gente que le gusta a los corredores Andere, vámonos pues a mis amigos Así es que aquí viene, la presa ya está casada Se llama el Agave Azul Y en cualquier momento Daniel Díaz Bonito Díaz de Colima Bonito Díaz de Colima Listo muchachos Hierro, hierro Paciso Aquí viene a la vuelta y vuelta Este resultado de Azul El Azul a la presa y se goren Todo Díaz acertándolo bien abajo En un tomo de mucha resistencia Con mucha resistencia El número que ha producido el limpiecito Pero mejor mono Mejor mono se lo estuvo Casado Él lo cruce ahí, ahí lo va a cruzar Y así es Señoras y señores Se nos pide tinta Juan Colorado O algo así por el estilo Amigos de la banda Vientos de Guanajuato Y aquí esta tinta con su sombrero en mano Brinda su jugada a todos y cada uno de ustedes Lo poco o lo mucho que le aguante La monta está brindada para todos Y tinta de Hidalgo, qué bueno Por momento en cuenta Es el tremendísimo Cacharrugas Tinta de Hidalgo Están mirando ya su segundo compromiso con este ejemplar Que bueno, se acabó En el cajón sin embargo Sin embargo Jala de Hidalgo Jala de Hidalgo Eso Jala de Hidalgo 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 El corazón ranchero, sí señor, aquí viene Moroco, aquí viene a buscar el triunfo, en este toro llamado el Real de Catorza, y aquí lo vamos a ver, y ha conocido por todos ustedes, dice Pierro, Pierro que sigue el hombre, y aquí viene la jugada extraordinaria, la vuelta y vuelta, este toro, sí señor, y ahí sigue, sigue dando batalla, el Real de Catorza le rendió la herradura, el conjunto dinámico, le soltó el senso pole, ahí sigue dando batalla, sí señor, echenle lazo, echenle lazo, echenle lazo, esto ha sido todo lo que traía este toro, esto lo que se pueda, para que pueda venir la jugada prontita, y con el conjunto dinámico, aquí está, echándole kilos, a su compromiso, este toro, este es el mujeriego, es el toro que la verdad, tiene gran resistencia, como los que ha visto, pero, en el jaripeo nada está escrito, la historia se escribe al momento, aquí está fuerte, veálo, veálo, así fue, el mujeriego, se metió, y le vino el cambio, y aquí está Moroco, aguantándole, la metralla, se fue de largo, después, este, mujeriego, que bueno, sintió el rigor, sintió el apretón, de Moroquito de Páscaro, y dejó la vuelta, para irse largo, para irse largo, y permitirle, en la monta, prácticamente, ya para Moroco de Páscaro, cabezales, muchachos, echenle un cabezal, eso ha sido todo, ya no quiso saber más nada, este mujeriego, cuando parecía, que podía cambiar, su reparo, se fue de largo, y se fue, se llama Orgullo de mi tierra, la jugada, número 19, ándale pues, ándale, vamos a aprovechar el movimiento, yo la novia, pero, dice Pierro, Pierro pelado, aquí viene el Orgullo de mi tierra, en la vuelta cortita, en la vuelta matona, pero mejor en la botanilla, apretándole abajo, y equilibrando arriba, y en lo demás, la cintura, y el equilibrio de este muchacho, es impresionante, en los lomos de este toro, orgullo de mi tierra, que dice el señor regaladero, que vengan las de plástico, que se vengan las de plástico, mis amigos, con corales, ahí cayó el cabezal, ahí cayó el siguiente, hubrán, allá de plástico, a mí no sólo, por favor, a mí no sólo, lalying, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!